Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar esta nueva aventura, nuestro segundo capítulo de una nueva era, una era que ha empezado duramente, ¿vale? No por... más que nada ha sido por elecciones nuestras, hemos tenido una serie de problemillas y bueno, digamos que al final pues estamos intentando resolver esta situación intrigando al puro estilo de Juego de Tronos, intentando ver si encontramos secretos de uno, a ver si podemos aliarnos con otros, etcétera, etcétera, a ver si así vamos avanzando. Ahora nuestro señor, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Tenemos un señor, que no es señor, ¿vale? Es un niño, ¿vale? Es un niño el que lo está heredando todo. Bueno, un ducado, ¿vale? Que nosotros pertenecemos a un ducado y luego a un reino, ¿vale? Lo que nosotros queríamos evitar en un principio al final lo hemos tenido que hacer, ¿vale? Bien. El caso es que ahora tenemos un señor de... un señor de tres añicos, ¿vale? Al que le debemos fidelidad, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a hacer una búsqueda emocionante. A ver, al final del ejército del Gamer, la idea parecía brillante. Para practicar el reagrupamiento de un ejército desordenado. Dividí mis tropas y ordené a todos los oficiales que se dirigieran a cada uno por su lado, ¿vale? El tercer día de espera y con solo la mitad de mi ejército en su sitio veo el plan... que tiene fallo, ¿eh? Vale, vamos a... vamos a buscarlos, a ver dónde están. Seguro que están en un bar, tío. Cuando atravieso una pequeña aldea me di cuenta de que los guardias de la misma son... con sencillas vestiduras llevan armas con mi emblema. En la calle, embarrada, me da la bienvenida a otro autoproclamada guardiana divina del pueblo. Mis soldados se despojaron de las armas para ayudarles a servir a Buda... ¡Uh! ¡Qué mal, ¿no? A ver... Ganaríamos prestigio si decimos yo ya reino por derecho divino. Y abandonas la búsqueda y vuelves a casa. Y pierdo estrés, cosa que me interesa. Me interesa perder estrés. Encontrar secretos. Seguimos para adelante. En verdad ya no lo sé, ¿eh? Ganas tropas autosuficientes. Vale. Encontrar... a ver... El regalo de la generosidad. Mi hijo lobo... Joder, tío. Qué nombre con más dos cojones que hemos echado, ¿no? Lleva mucho tiempo impresionando a los chevranos de la casa, ¿vale? Que son los... los caballeros. Tras conocerlo en persona, lobo... muy bien. Rasgo generoso. Eso está siempre muy bien, ¿eh? Virtuoso encima. Venga, sí, 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 sí. Sí. Sí, señor. Vamos a tirar por aquí. A ver, lo del tema de los secretos... Vamos a intentarlo hacer de otra manera. Este es nuestro señor. No sé por qué pone por aquí penalización de progreso. Dice penalización de progreso. Aquí no hay penalización. Y aquí sí hay penalización. Es mi señor. ¡Ay! ¿Cómo que es mi señor? No. Bueno, sí, bueno, vale, vale, vale. Ya lo he entendido, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Vale, vale. Vale, entonces, estamos intentando descubrir secretitos por aquí o por acá. A ver... De este, ¿no? A lo mejor. De conyú. Que si me han... Ah, no, de aquí. Secretitos todos de este. De madura, ¿vale? Vamos a ver si encontramos algún secretito así feo, oscuro, ¿vale? No sé para qué me va a servir. Es que ahora mismo no estoy pensando en nada de eso. Madre mía, tío. Qué mal, qué mal hemos empezado, ¿eh? En esta aventura. Encima es que nos hemos aliado con lo peor de lo peor de lo peor. Que vamos, que si no los conquistan es porque creo que son amigos nuestros, ¿sabes? Y esto es un reino fácil de conquistar, inclusive para mí, ¿no, tío? Nueva era cultural. Tu cultura se ha unido a la era plena, edad media. Hay nuevas innovaciones disponibles. Vale, bien. Nosotros tenemos exentos... Ojo, pues podemos tener exentos, ¿no? No está mal, tampoco. Tengo ganas. Tengo ganas de que pasen los tres años, que ya faltan bastante menos... Uh, mira, una rebelión aquí, ¿eh? Una rebelión... Siempre viene bien. Por estos lados. Van a ir a por esta rebelión. La verdad es que esto no va a producir ninguna merma en el ejército de, por ejemplo, del duque, por ejemplo, por así decirlo, enemigo, ¿no? Aparte de este también sería muy interesante luego buscarle también los secretillos, ¿sabes? Y ir consiguiendo territorios así poquito a poco, ¿vale? Es que me interesa muchísimo tener el control de otro... De otro lugar. Es que luego el problema va a ser la sucesión, pero es que, tío, es que no tenemos más... Más remedio, es que si no, no avanzamos aquí en la historia, ¿eh? No avanzamos aquí en la historia. ¿Y en lo del tema de la fe? ¿Qué os digo yo, no? ¿Qué os puedo decir yo? Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser muy complicado. Pero bueno, venga. Arrogante. Luna. A ver. Luna es mi nieta, ¿no? Es una posible... Compasiva e insensible. Compasiva, así es posible que sea bastante mejor. Diplomática. Temor natural menos 15. Declive del temor más 100%. Es... En verdad aquí solamente me estoy fijando en lo que viene siendo en la diplomacia y en la intriga. Aunque también me tengo que fijar un poquito en lo demás. Eh... No está mal. ¿Y arrogante? No, no me va a interesar esto. Escúpele. Insensible. Va a ser una mujer insensible, ¿vale? Ya estamos forjando. Bueno, es era ya arrogante. No, arrogante es lo que le vamos a quitar. Venga, vale. Vale, pues venga. Vamos a hacerlo. Ganamos estrés. También es verdad. También es verdad una cosa. A ver. Ahora ya sé que tenemos que hacer esto. Mayor progreso del... Bueno, está bien porque... Prácticamente va a coincidir una cosa con la otra. Bien. Tenemos... Nuestro hijo que es lobo. Y este lo podemos casar con alguien. Para que nos dé una alianza. Una alianza... Que nos ayude... De cara a lo mejor a... A independizar... Bueno, no a independizarnos. Sino a esta lucha. Que al final... ¿Qué ha pasado? Se ha quedado al final... Con el territorio, ¿no? Posiblemente. Bueno. Esto no nos interesa. Bueno, estos ya son nuestros aliados. Y... A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Este de aquí. ¿Dónde estás? ¿Y por qué? Estás muy lejos, tío. Estás lejísimos, tío. Estás lejísimos. A ver. Tú. Ciento... Ciento cincuenta. Estás un pelín más cerca, ¿sabes? Pero no. Pero estás... Estás muy lejos dentro de lo que cabe. Estos dos son el mismo. Que no me interesa. Esto tiene una pinta de rebelión. Esto... Esto son mierdas, tío, ¿eh? Auténticas mierdas. Y a mí lo que me interesa de este de lobo... Porque en un principio... No va a ser mi heredero jugable principal. ¿Sabéis? Entonces, a ver. Si encontramos este de aquí... ¿Dónde está? A ver si encontramos alguno cercano. No. Venga, tú. Este está un pelín más cerca, ¿o qué? No. Qué va, qué va. Ni mucho menos. Tú. No. Tú. No. Tú. No. Madre mía, tío. Pero ¿dónde estáis todos, tío? Este me suena, ¿no? Madre mía, 65. ¿En serio, tío? Mira, paso. Paso, paso. Venga, vamos a ver si encontramos... A la vieja usanza. Buscamos algo... Interesante. A ver. Con el mismo rey, a ver. El mismo rey no se va a meter en esos follones. Vale, en esos... A ver, sí. Pero, por ejemplo, este de aquí que también... Este de aquí, a lo mejor, sí. Que su hija... A ver, mira. Concertamos un matrimonio con mi hijo. Ah, no. Conmigo mismo. ¿Por qué? No. ¿Conmigo? ¿Cómo va a ser? ¿Yo puedo tener aquí varias mujeres? No, sí. Puede ser. Bueno. El caso es que quiero que seas con mi hijo. Dice que no aceptará. Porque nos llevamos mal. Eso ya lo sabía yo. Pero, ¿y si no nos lleváramos mal, tío? No habría ninguna penalización, yo creo, ¿eh? Venga. Vamos. Vamos. Igualmente, cuando crezca, ya seguro que... Cuando yo tenga ya toda la amistad que necesite para casarme con su hija, posiblemente ya no me haga falta. Es que tengo que buscar a alguien. A ver, ¿y de aquí? No hay nada, ¿no? Bueno, ¿y si me caso con este, tío? ¿Y si mi nieta o algo así? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cónyuge de esta persona? No, ¿cónyuge de esta persona? Mi nieta. Mi hija. Mejor mi nieta, tío. Es que no, es que luego no sé si eso me va a dar a mí la alianza, ¿eh? Porque ya sabíamos que con la hija de la esta sí. Pero con las nietas no. Me va a dar una alianza con esta persona para luego intentar... A ver... Me va a decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia de... Y aparte tú... Ah, bueno, ¿y este de aquí? Este al final es un... A ver, sí, venga, va a ver. Este sí que es más probable. A ver, mi hija. Mi hija contigo. Coño. Ah, pero ¿y tú quién eres? Esta es Samantha. No, 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 no. Espérate, me he equivocado, me he equivoquido. Tu nieta, pero... A ver, no, no, no. A ver. Tu nieta, nieta, tu hijo y pupilo, lobo. A ver, lobo. No, contigo. A ver, pero bueno, a mí me estáis haciendo aquí un lío muy grande. A ver. Tú. Concertar matrimonio. Si yo quiero que el receptor seas tú. A ver. ¿Yo puedo casarme? ¿De verdad que me puedo casar yo con varias personas? Conyuges secundarios. Flipa, tío. Esto ya no son concubinatos ni nada de eso. Ya son simplemente son matrimonios. ¿Veis cómo es que este juego, según donde tú empieces, es que las mecánicas cambian? Que sí, que serán como las concubinas, ¿no? Pero... Pero... Pero con posibilidad de amistad, ¿no? Y si yo quiero... A ver, esta es compañero. Es que pones Samantha, pero luego pone que es un vasallo, que es un compañero equilibrado, soltero. Sí, en teoría deberías de casarte con mi hija. A ver. Mi hija. Contigo. Pero no apareces tú. Porque ella está... No, no estaba comprometida, ¿no? No. A lo mejor es que es muy chico. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Han declarado la guerra a tu señor. Cuidado, ¿eh? Cuidado que podemos tener nuevo señor. Cuidado que podemos tener nuevo señor, ¿eh? ¿Lo permitimos o no lo permitimos? Es que estamos a falta de... A falta de nada para poder empezar a movernos, ¿eh? Yo creo que no. No nos vamos a meter en esta batalla. Igualmente esto es una batalla que se puede volver muy fea. Muy igualada. Esto está feísimo, tío. Esto, 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 esto no es... Esto es feísimo, tío. Otra vez. Mi esposa embarazada. Pues sí, ¿para qué coño quiero más esposas? ¿Para qué quiero más esposas? Si con una ya... Si con una ya tenemos de todo, tío. A ver... Sí, que tenemos a este, que es el heredero jugable. Preferencia varón, reparto confederado. Tenemos que ir a por la primogenitura, pero bueno, ya sabéis cómo es esto. O si no, en su defecto, el gran reparto. Pero el gran reparto... Cultura... La cultura no tiene la innovación heráldica, ¿vale? La heráldica es por lo que tenemos que perseguir. Pero bueno, esto ya lo sabéis cómo va, ¿no? Que no va así, ¿no? Que esto va a ir poco a poco, tío. Pero es que hemos empezado súper complicado. De hecho... A ver... Esto sí, esto sí es interesante. Adelante, noventiséis. Vale, bien. Ay, señor mío. Bueno, vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Moderado. Moderado es una muy buena... Señor mío, señor mío. Por favor, no pierdas, ¿sabes? Espera, que van a por nosotros. Espérate. Ah, no. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Bueno, en cuanto se termine la batalla, nosotros vamos a hacernos con desarrollo 18, tío. Cágate, lorito, tío. Cágate, lorito, tío. Yo nunca he tenido un desarrollo así, tío. A ver, ¿qué desarrollo tiene este? A ver, mi hija. ¿Vale? Ya hemos obtenido un hijo que se llama lobo. Mar. Y esta va a ser... ¿Isla? Ah, alguna cosa así. Natura... De... Naturaleza... 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 Pescadita, ¿no? Flor. Se va a llamar flor. Que crezca fuerte. De hecho, a ver, hemos elegido a ti una... Un enfoque... No, no. Pues venga, Linas. Aquí. Y flor. Florecilla mía vas... Tú vas a ser una guerrera. Una florecilla delicada vas a ser, ¿vale? Si no te lo crees ni tú. 18 de desarrollo, tío. Eso yo no lo he visto yo en mi vida. Y 6. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a tener un lugar aquí potente, yo creo. Este hombre, a este hombre le podemos declarar la guerra. Nos costaría... Pero la tendríamos pseudo ganada, ¿vale? Generoso. Es que no podemos permitirnos... Invitar a shower, banquete... No sé, es que no podemos hacer nada. Y aparte que tenemos que ahorrar un poquito de dinero para la batalla. Y estos son... Somos nosotros, tío. Somos nosotros... Bueno, mi señor... Ganando la batalla. ¿Sí, señor? Sí, sí. Sí, sí. Está aquí repartiendo leña, ¿eh? Nuestro señor. Ah, mira, mira, mira. Ha ganado, ha ganado, ¿eh? Ha ganado. Ha ganado. Genial, genial, genial. Genial. Porque en el momento en el que ya lo den... Nosotros... Nos vamos aquí de esto. El señor ganó la guerra. Perfecto. Estos son errores de mensaje, ¿no? Porque dice... Tu señor... Perdió la guerra con no sé quién. Eso es mentira. Eso es mentira. Ha ganado la... Ha ganado la batalla. Bien. Sin más preámbulos. Nos declaramos aquí la guerra. Bajo mis derechos. 800 frente... 850 frente a... A 500, ¿vale? Y vamos a ver si podemos... Reclutamos los ejércitos. Y vamos a ver si podemos llamar a nuestro aliado. 150, no lo vamos a permitir. Primero porque tenemos. Y vamos a salir en territorio suyo. Conyuge a la altura. Algunos de mis consejeros creen que el trabajo les pertenece solo por derecho de sangre o influencia. ¿Cuán equivocados están? Espero resultados. Más suelen decepcionarme. Tras un día largo... Me estoy quejando a Mita cuando me interrumpe. Déjame que... Vale, vale. Que me ayude, ¿no? Con peligro de tener otra hija, ¿no? Pero es que para caerle mejor a peor a otras personas... Venga, va. Quédate conmigo aquí en la cama. Vale, ya tenemos aquí el aliado. Va a ser el que nos va a resolver aquí las papeletas, ¿eh? Es un 1600. Tú no sabes. Te estoy utilizando, en verdad, ¿sabes? Usted no lo sabe. Pero, en verdad, le estoy utilizando a usted. Qué mal, tío. Este hombre que estoy planificando conquistarle tarde o temprano y... Y me está ayudando, ¿sabes? Estas son las típicas cosas que me hacen plantearme un poquito el hecho de decir... ¿Qué hago? Al final, ¿eh? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me enfrento contra ellos? No sé. ¿Qué hago al final, no? No, pero al final es que esto tiene que caer. Esto tiene que ser mío al final, ¿vale? Y esto va a ser el principio... El principio de una bonita historia de amor, ¿vale? ¿Lo creáis o no lo creáis? Mi mujer otra vez embarazada. Como coneja. Como conejas, tío. Como conejas, tío. Es que sigue, es que sigue, es que sigue de una manera, tío. Que no es normal, ¿eh? Aquí estos lo están persiguiendo. Bueno, pero aquí nosotros seguimos con nuestra aventura. ¿Lo pilla? Sí, sí, lo ha pillado, ¿eh? Sí, lo ha pillado. Bien, bien. Venga. 100% imponemos la exigencia. Bien, disolvemos los ejércitos. Bien. Entonces, ahora... En nuestra reciente comunicación expresó su deseo de centrarse más en sus ambiciones e intereses. Podría esforzarme para que las próximas cartas aborden... Este hombre es un militar. Vale, hazañas de guerra. Hazañas de guerra. Prisioneros, tenemos un prisionero que nos puede dar un poquito de dinero, tal vez. En respuesta, que cesara las preguntas personales y no me saliera del asunto tratado. Vale, valía la pena... intentarlo, ¿vale? Dice que no, que no me van a dar nada por él. Entonces, ¿podemos tomar los votos? No, porque... Anzuelo débil y... y reclutarlo. Dice, locura de juventud. Flipa. Nació fuera del matrimonio. De verdad que es que en este juego es que sigo descubriendo cosas. Después de 50.000 partidas sigo descubriendo cosas. Esto no... no gano nada. Simplemente... y tampoco voy a hacer esto, tampoco. Pues, mira. Anzuelo débil, si es que... ¿y qué nos va a dar este, tío? Nada. Vete. Vete, anda, vete. Vete de aquí. A ver, esto ya es nuestro. ¿Vale? Por primera vez en toda la partida ya tenemos un territorio que es bastante interesante. Luego tenemos... Esto... Ah, vale, vale, vale. Esto también es de este señor. Esto es bueno, ¿no? A ver, y si conseguimos aquí un derecho sobre... que ven... venado. A lo mejor esto también puede ser... Bueno, no. A lo mejor me interesaría... A ver, ¿cómo vamos? Joder, está embarazadísimo otra vez, tío. A ver. Aquí había otro territorio independiente que es este de aquí, ¿vale? 700. Pero es que tiene dos aliados. No. Creo que me interesa más lo que estaba haciendo. ¿Qué es? ¿Ir a por estos que no tienen aliados? Sí, sí. Creo que me voy a quedar con este territorio. 19 de desarrollo, tío. Qué barbaridad, tío. De desarrollo tienen esta zona, tío. Qué barbaridad de desarrollo. Bueno, nosotros vamos haciéndonos poco a poco. Poco a poco con todo. Y esto... Y esto es buenísimo, ¿no? Porque realmente ya dices bueno, venga, vamos. Necesitamos cinco. El problema es la sucesión que ahora sí que vamos a perder. Lobo se va a llevar un territorio. Que eso está también... Está bien. Sí, está bien. Sí, no hay problema. Vive muchos años, anda. 61. Si es que este hombre tampoco ya le queda mucho, tío. Este es el problema. Y cada vez tiene más hijos. Venga, gobierno firme. Ganancia por temor. Progreso del asedio contra revueltas. Umbral de poder de la facción. Umbral de poder militar de la facción para vasallos. Venga. Otra hija, ¿no? Otra hija. Flor. La anterior se llamó Flor. ¿Cómo la llamamos a esta? Violeta. Venga, a ver. Violeta se va a llamar. Violeta. A la siguiente la llamamos hierba, ¿no? Desarrollo 30. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. ¿Y todo esto del desarrollo? Levas. Las levas aumentan un 15%. Los impuestos aumentan un 15%. El límite de suministros aumenta en 4.000. Menuda barbaridad, ¿eh? Menuda barbaridad, ¿eh? Menuda barbaridad. Dice vasallo poderoso. ¡Ojo! A ver. Espérate, que se me estaba olvidando una cosa muy importante. Nada. Puedo ganar un don. Vale. Para, para, para. Uf. A ver, el ataque progresa muy bien. Cargar. Muy bien. A ver, claro. Es que aquí nosotros tenemos... Es que estamos, estamos un poquito centrados. Estamos un poquito centrados. Pero es que se nos había olvidado una cosa muy importante. Y es que, claro, nosotros tenemos un vasallo. Tenemos un vasallo que es un alcalde. Que es un alcalde. ¿El alcalde de dónde, tío? De aquí. Es el alcalde de aquí. Que es... Un vasallo poderoso que dice... Es que esto es... Es que esto toca mucho los huevos, ¿sabes? Porque es que dice... ¿Qué vasallo poderoso vas a ser tú, chaval? Si eres un mindungui de mierda, ¿no? Y tú quieres un puesto... Un puesto... Ya natelo, coño. Eres un buen mariscal. Pues dímelo. Aquí. ¡Hala! Aquí te vamos a poner, ¿vale? Y tienes que aumentar el control de aquí. De tu zona, ¿vale? Vas a promover aquí también la cultura. La religión, menos mal que no. Vale. Lo malo es que tenemos muchas cosas por que hacer. Tenemos que también... Tenemos que mirar también por nuestros intereses. Hombre, habíamos empezado en una ciudad de desarrollo 6. Y tenemos la posibilidad ahora mismo de mudarnos, ¿sabes? Aquí. Cosa que vamos a hacer, ¿no? Vale. Vamos a trasladarnos aquí. No por nada, sino por el... Por la capital. Es que, tío. Es que tiene un desarrollo de 18. Que vosotros sabéis lo que es eso. Aparte, ya que nos quitamos las islas estas. Que si las islas luego hay que tomarlas, pues las tomamos. ¿Vale? Luego, esto también cuenta con una ciudad y demás. Vale, bien. Venga, poco a poco vamos a ir construyendo, ¿vale? Pero es que ahora mismo... Bueno, estamos ahí, ahí, ahí. 60 progresa muy bien. 90 progresa bien. Vale. Lleva tiempo, pero conseguiremos tomar las escaleras. Lleva tiempo, pero conseguiremos tomarlas. Todas consigo. Progresa muy bien. Progresa bien. Todos conmigo. Vale, 187. Igualamos rápidamente las fuerzas de Sin Data. Vale, igualamos muy bien. Gando un don, progresa las defensas mejoradas. Muy bien. Ganamos un don. Así va ahí de face. Dice, el coste de los mercenarios cuesta bastante menos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros seguimos por aquí. Nosotros, el... Es que esto no lo sé si conseguirlo. Va a ser un derecho no reivindicado posiblemente. Igualmente, ¿y qué vamos a hacer si no, no? Con este hombre. Este hombre luego lo máximo que podríamos hacer sería ganar la piedad y que tampoco vamos a tener muchas probabilidades. Así que, vamos bien ahora mismo cómo vamos. Es que esto, si lo consiguiéramos... Es que va a ser un follo. Nada, yo creo que nos vamos a quedar así. Nosotros... Un hijo se va a quedar con esto, otro hijo se va a quedar con las islas. Esperemos que el hijo principal... A ver... ¿Qué? Re... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? un heredero porque si este muriera los otros herederos entrarían en un juego y a lo mejor se quedarían, no, aparte preferencia al varón reparto confederado y lo que tendríamos que buscar es el gran reparto en todo caso heráldica y después lo del reparto dice el caso de él, sus títulos dividirán equitativamente entre todos sus hijos y esto también bajo la sucesión del reparto confederado tus títulos se repartirán de forma equitativa entre tus hijos, se pueden crear títulos nuevos para los herederos de señorías más jóvenes, cosa que aquí a lo mejor no pasa, bueno, tenemos que ir ganando poco a poco algún gobierno hereditario poco a poco, venga igualmente si ya me hiciera yo alguna vez con con esto contra estos subyugar sería interesantísimo tu fama es inferior vale, por eso no me deja bien lobo mantiene a ver, mi hijo lleva mucho tiempo impresionado vale diligente paciente diligente a ver cómo es está muy bien está muy bien diligente es muy bueno pues entonces sí entonces sí que nos podríamos plantear nos podríamos plantear al final tomar esta senda sí, porque al final si mi hijo se va a heredarlo todo mi hijo que va a ser mayorcillo ¿vale? que va a... ya tiene 32 añicos pero bueno mi hijo luego tiene un par de hijas pupila esta no está siendo mi pupila esta tendría también que ser mi pupila bueno, pero es que hemos elegido al lobo también bueno por ahí, por ahí venga ah no, bueno hemos elegido también a la madre hemos elegido a la madre tampoco está mal tampoco está nada mal bien no nos vamos a complicar Gregario Gregario aparte de ser muy bueno aparte de ser muy bueno pues así no nos matamos en el estrés en el estrés como vamos para un banquete un banquete no, es que me hace falta me va a hacer falta el dinero para esto es que no podemos es que estamos intentando o expandirnos o lo que sea bueno, venga va pues nos quedamos con esto nos quedamos intentando no perder los nervios con el estrés intentamos estar aquí con 981 nos estamos convirtiendo en un granito en el culo para este educado ya sabéis como van las cosas luego a mi me da luego a mi me da por culo pero si adultero despilfarrador vaya señor vaya señor que tenemos vaya señor que tenemos y después el siguiente a lo mejor sería tomar sería tomar este también sería estas tierras también serían muy beneficiosas para nosotros ya que son independientes independientes del reino esto también bueno bueno estas lo que pasa es que tienen dos aliados muy fuertes quizás son 800 500 y 300 no son tantos pero lo que pasa es que es que estos aliados que nos están dando ahora mismo el número algún día los vamos a perder y no tenemos más aliados entre comillas aunque luego podemos poner a nuestros hijos a parir a ver si ponemos a lobo con este de aquí a ver este quién es 200 es que está muy lejos todo está todo lejísimo todavía una demostración de autoridad vale 50 de la vida marcial y nos llevamos bien venga sí lo vamos a hacer así pertenecemos al reino del chola tío el cholo si me donde pues está bien está bien al final al final está saliendo está saliendo una buena partida es que da mucho miedo ¿sabes? los comienzos suelen ser más fáciles ¿vale? pero bueno está bien está bien que hayan empezado así vale control absoluto permite un control absoluto de condados y pero esto ¿qué significa? control ni idea ni idea lo que viene siendo ni idea estos también estamos aquí consiguiendo cinco años dicen que va va a tardar y este se supone que es mejor y este se supone que es mejor mar irá antes de morir me gustaría a ver este este ya también está a punto está puntico ¿vale? tres tres meses chicos tres meses lo que pasa es que no sé si me va a dar el dinero el dinero no sé si me lo va a dar igualmente también tenemos que ver que no tenga ningún aliado no no tiene ningún aliado y nosotros tenemos al final mil está muy bien nombrar un tutor para amar si mi esposa que compartimos 96 es que luego si digo que sí estamos en deuda durante un tiempecito igualmente no es una deuda muy grande no creo que vayamos a tener muchos problemas desarrollo 6 control absoluto esperamos un poquito igualmente ya tenemos 65 añicos como aquel que dice a ver a ver más 10 sí 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 luego nos metemos en la batalla que van a ser pues eso unos 1000 contra unos 600 y podemos llamar a los aliados yo creo que también va a ser una batalla fácil igualmente pues eso nos estamos quedando también con otro territorio bastante fuerte sí sí es que al final no estamos haciendo con bastante territorio está muy bien está muy bien ahora eso es no se supone que el tema de los repartos es que no lo entiendo no entiendo por qué este se ha quedado con los dos posiblemente porque ya como lo tenía de antes que este es mi primer heredero y luego ya me hice con mi mujer y luego ya tuve a los otros pues este es como el que tiene mayor peso en la en la relación no lo sé mayoría de edad de lobo eminencia gris eso es eso es muy bueno en diplomacia vale es una lástima que no podamos disfrutar de lobo en la partida de verdad no podemos por aquí a lo mejor buscarnos alguna alianza interesante tío de verdad todas son un poquito a mierda vale no nos merece la pena no nos merece la pena a no ser que te digo con este hijo e hijo no no y a y a este de aquí a ver por ejemplo que tiene una una hija a ver que tiene una hija pero espérate bien este está muerto este está vivo vaya mierda chicos vamos a declarar la guerra 600 y 1000 vamos a declarar la guerra sobre mis derechos hay que no puedo espérate sobre mi señor ojo 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 debido a las leyes del señorío no puedo declarar esta guerra sin usar un anzuelo sobre mi señor ojo encontrar algún secretito vamos a intentar encontrar algún secretito mira que cosa más fea se está generando esto bueno pues venga así vamos ahorrando algo de dinero es que esto es cuando ya entrábamos en el mundo feudal vale porque ya hemos visto en la partida anterior que ha pasado se han liado otra vez aquí a peleas vais a perderlo ¿sabes? cuatro mil frente a mil estáis perdidos estáis perdidos no se están defendiendo se están defendiendo entonces Raj de Uruhuru no lo sé derecho tan midaki sobre Raj RUH1 no tengo ni idea bueno vamos a intentar buscar los secretos chicos lo vamos a dejar por aquí y el próximo episodio vamos a ver si encontramos algún secreto sobre nuestro señor y así poder y así poder declarar una guerra y quedarnos con un territorio más esto es esto es una de las diferencias entre un método tribal que puedes liarte a tortazos con todo el mundo y un método feudal en el que evidentemente hay una organización hay unas leyes y muchas de estas cosas se nos solucionan también entre los vasallos porque en el momento en el que ya tenemos el tercer punto pues ya dicen ya no vamos a tener peleas de vasallos cosa que viene muy bien y se empiezan a expandir por otros territorios entonces bueno venga va soldados echarlos paramos la partida y el próximo día más y mejor hasta luego chicos